3, 2, 1. Aplastar un tubo de acero con una prensa hidráulica produce patrones muy interesantes. El patrón que aparece resulta del grosor de la pared comparado con el diámetro. Este tubo se pliega hacia adentro y afuera formando anillos. ¡Vean eso! ¡Es genial! ¡Miren los pliegues! Ok, aquí tenemos el tubo. ¡Quedó increíble! ¡Miren estos anillos perfectos! ¡Tres anillos compactos en la base! Este es por lejos uno de mis trabajos favoritos. El resultado es asombroso.